Tú eres la mujer prohibida Que mucho están deseando Tú eres la mujer prohibida Y a ti es que te estoy cantando Tú eres la mujer prohibida Y a ti es que te estoy cantando Todos los que a ti te miran Empiezan a desear Mi corazón siente celos Y hasta se pone a llorar Mi corazón siente celos Y hasta se pone a llorar Por más prohibida que sea Tu amor yo he de conquistar Y si tienes algún dueño Eso no me ha de importar Yo te seguiré luchando Mientras Dios me dé la vida Y aunque se quepa mi eres Siempre la mujer prohibida Todos los que a ti te miran Empiezan a desear Mi corazón siente celos Y hasta se pone a llorar Mi corazón siente celos Y hasta se pone a llorar Por más prohibida Por más prohibida que seas Tu amor yo he de conquistar Y si tienes algún dueño Eso no me ha de importar Yo te seguiré luchando Mientras Dios me dé la vida Y aunque se quepa mi eres Siempre la mujer prohibida Mientras Dios me dé la vida Gracias.